Sin necesidad de un megáfono, este grupo de jóvenes universitarios da voz a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en cada página de su revista. UCR nace con el interés de ser un medio de prensa, específicamente, donde se ayudara a la difusión de información y un espacio meramente estudiantil donde los estudiantes tuvieran oportunidad de publicar, de informarse de qué es lo que pasa acá en la universidad. Las publicaciones pueden encontrarse en las odas del campus universitario de la sede de Rodrigo Facio y en su página en internet, www.revistavozucr.com. Estamos a punto de lanzar un portal web noticioso para hacer ya más informaciones actuales. La edición, corrección de estilo y diagramación le realizan estudiantes de comunicación, filología, derecho y administración. Cualquier estudiante puede colaborar en las secciones de literatura, como Vuelo Supremo y Opinión, conocida como Termómetro. La revista cuenta con una serie de secciones que buscan que los estudiantes participen y se informen de cosas estudiantiles. Entonces, de esta manera hay unas de temas estudiantiles, otras temas nacionales. La revista es gratuita y publicada por la editorial de la Federación de Estudiantes de la UCR cada dos meses. Si es estudiante y desea colaborar, puede hacerlo al correo editorial.estudiantil.ucr.ac.cr